Buenas tardes, soy Pilar Zapata, licenciada en enfermería, presto mis servicios en el Hospital Municipal Oncológico Maricurí, que está ubicado en Parque Centenario, capital federal, corresponde al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. A causa de esta pandemia que estamos viviendo, que estamos atravesando, me encuentro internada hace una semana en el sanatorio Anchoriena de San Martín por estar padeciendo COVID. Estoy sufriendo de neumonía bilateral, me encuentro con oxígeno terapia, estoy con tratamiento antibiótico, corticoides, anticoagulantes, analgésicos y demás medicaciones. Para el pueblo en sí, somos personal esencial, para mucha gente hoy nos lo reconoce como tal. Nosotros estamos dando el todo por el todo, por tratar de sacar adelante a nuestro país, a nuestra gente. Sin embargo, para el gobierno no somos personal esencial, somos personal descartable. No le importa todo el sacrificio que estamos haciendo. Yo en este momento, antes de caer enferma, no solamente cumplía mi horario de trabajo, sino hacía módulos, horas extras, mal llamados módulos, porque mal pagos estamos incluso en los módulos. El personal de limpieza incluso gana más que nosotros en las horas extras, en las horas módulos que nosotros llevamos a cabo. El gobierno de la ciudad no nos reconoce como profesionales de salud. No estamos incluidos en la ley 6035, que es la ley de profesionales de salud. Nosotros venimos reclamando que se nos incluya a esta ley, porque es nuestro derecho. Somos personal altamente capacitado y creo que hoy más que nunca quedó demostrado. Exigimos la inclusión a la ley 6035, porque es nuestro derecho. Es algo que el gobierno debe cumplir para con nosotros. Con esto tendríamos toda la mejora que deberíamos de estar siendo beneficiarios hoy. Espero que se haga y se lleve a cabo por ser esta de justicia. Pilar Zapata, licenciada en enfermería, certificada en cuidados paliativos. Buenas tardes. Espero esto llegue a buen puerto. Ya muchos compañeros han caído enfermos, así como yo, y muchos quedaremos con discapacidades. Muchos aún, más de 50 o 60 compañeros, han perdido la vida. No quiero ser uno más de ellos. Venimos a reclamar justicia. La inclusión a la ley 6035. Buenas tardes.